Pero qué horror. Bueno, ni modo. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos. Nos pueden ver, nos pueden escuchar. ¿Después de lo que nos ha gustado? ¡Ay, qué horror! Marica, llevamos, ¿cuánto? 40 minutos. 40 minutos luchando contra la tecnología. ¡Ay, qué asco! Dios mío, vamos a empezar a ver si la gente se nos juren y nos están viendo. De todas formas, estamos grabando este video para YouTube. Entonces, básicamente, lo que van a ver aquí, lo van a poder ver también en YouTube. Probablemente esta noche, más tarde o mañana. Y bueno, pues nada, lo prometido es deuda. Señores, para ustedes es la primera vez. No para nosotros, porque una vez hablamos... ¿Cuánto nos pasamos? ¿Dos horas? Una cosa loca, sí. Sí, nos pasamos como... ¿Qué fue? Bastante. Fue tremendo peso de tiempo. Sí, sí, sí. Fue tremendo peso de tiempo. Y no grabamos, no hicimos nada. O sea, nunca nadie se enteró. Pero entonces, ya ahí veo que hay gente que se están conectando. Déjenos saber si nos escuchan, si ven a Parody, si me ven a mí. Por fa. ¿Qué es lo que están viendo? Si están viendo algo. Si ven algo, si no ven ni verga. Porque, mi amor, llevamos aquí un siglo intentando y esto no había forma que diera ni para atrás ni para adelante. ¿Sale cuánta gente se va conectando y todo? Es que como nunca usé un Twitch... Sí, después sí se puede ver. Dice que sí, que nos vemos y que nos escuchamos. Señores, disculpen la tardanza. Pero bueno, ahí está Parody que no me va a dejar como mentirosa. O sea, llevamos, o sea, todo el tiempo que se ha perdido, 40 minutos, intentando hacer que esto funcione. Porque no había forma que primero hicimos una llamada por Zoom y no se veía la pantalla. Entonces, al final vinimos para Skype, pero no hacemos posible que la pantalla se vea como que pareja, dividida. Y estamos aquí... Sí, yo puedo en mi móvil se ve partida, pero Anika desde el escritorio no puede. No, y ahora estamos aquí entonces como estúpidas. Y yo hoy que tengo esta apoplejía, porque hoy tengo como que una parálisis facial. Porque mira, te voy a contar, Tati, lo que pasa. Déjame contarte. Sucede que comúnmente las pestañas postizas yo me las pego con pegamento de peluca. ¿Entiendes? Entonces cuando yo me lo voy a quitar, en vez de yo de estúpida ponerme un aceitico, hacerme algo... No, yo qué es lo que yo hago, ¡pah! Me lo jalo. Y sabes qué, que me he quedado calva y no tengo, no tengo pestañas propias. Entonces este ojo, cada vez que me voy a pegar las pestañas postizas no tienen de dónde agarrarse en la parte del inicio. Bueno, yo no sé cómo la gente me ve, pero cuando yo me vi en el espejo que acabé... Tú sabes, una cosa aquí básica, pues estar decente para nuestro invitado, pero no fue que me hice la gran cosa. Pero aún así yo digo, Dios mío, parece que tengo una fucking parálisis facial... No, ya. Una parálisis facial, estoy muerta de aquí para acá. ¡Ay, mira, esa es una pendeja como sale! Y por mí no hace falta que... Por mí no hace falta ni que te dragueases ni nada, a mí ya ves, sin total. La cosa es hacer por fin este en vivo juntos después de los milenios que ya han pasado, que todo el mundo te guía y tal. Ya por fin ha ocurrido, por casi al final un poco todo decir, venga, ya está, vamos a hacerlo porque es que si no, no sale nunca. Así mismo. Y bueno, a ver, espérate, a ver, porque mira, nosotros hablamos cositas, pero bueno, obviamente la gente no lo sabe. Pero vamos a ser como que estamos así perdidas. Y yo estoy aquí intentando sacar la pregunta que todo el mundo se hace primero. Porque yo le dije, yo le dije, Parody, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una entrevista o sencillamente hablamos? Y me dijo, no, creo que mejor conversamos. Y yo dije, bueno, es verdad. Aunque igual a lo mejor alguien hace preguntas ahí. Sí. Porque, o sea, ¿cuál es el sentido que hablemos si al final yo creo que a la gente le interesaría más conocerte? ¿Sí me entiendes? Sí. Va a ser un poco un conversar, pero con un poco de entrevistar. Primero, lo que todos queremos saber, ¿dónde estabas metido? Si es que se puede saber. ¿Por dónde andabas? Haciendo cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas. Relacionado con algo búmula. Cosas. Cosas. Yo creo que puedo decir, es lo que he dicho, puedo decir dos cosas. La primera, que el Hada Madrina nunca asiste al baile. Y la segunda, y esto estoy eligiendo mis palabras con muchísimo cuidado, yo no he vestido a una reina de Drag Race. Y estas palabras están elegidas con muchísimo cuidado. Yo no he vestido a una reina de Drag Race. Ok. Y entonces, mira, hoy me enteré de algo, pero yo quiero que tú de verdad me digas si tú le hayas sentido. Supuestamente me dijeron que dicen que como que no hay premio. ¿Tú has oído algo de eso por allá? Yo sé si hay premio, yo sé todo. Si hay premio. Todo eso yo lo sé. Todo eso yo lo sé. Porque me dijeron, ¿sabes qué? No hay premio. Y no hay nada, no les van a dar ni carajo. Solo están ahí de estúpida. ¿Quién te dijo eso? Alguien me lo dijo, gente de España que me escribe. Y yo dije, ¿pero cómo puede ser posible que no haya nada? Yo entiendo que no hay dinero. Porque no sería la primera vez que nos dan plata. Pero algo tienen que dar. ¿Me entiendes? Si hay dinero. Si hay dinero. No puedo decir más, pero sí hay premio. Y ya mucho estoy diciendo, pero sí hay premio. ¿100.000 euros? Ojalá. No puedo decir la cantidad, pero hay premio. Otra cosa. Lo que pasa es que estamos hablando de un presupuesto de primera temporada, pero sí hay premio. Claro. Y otra cosa. También me dijeron que les habían dado 500 euros para que trabajaran en el paquete. Y que ellas se estaban riendo porque decían que 500 euros no daban ni para un look. ¿Quién te dijo eso? Alguien de España, te lo juro. La gente de España me escribe y me dice de todo, niño. De todo. A ver, yo lo que sé, lo que te puedo contar, ya a juicio de cada cual si lo quiere creer o no, es que efectivamente en un principio, y eso a los redactores les costó un poco pelearlo, le dieron 500 euros a las reinas. 500 euros, que con eso no haces nada, amor. Bueno, pero es mejor que nada. Es mejor que nada, pero con eso no haces nada. Eso fue en un principio. O sea, no les dan el dinero, ¿eh? Lo que hacen es que se lo reingresan después. Tienen que justificar los gastos, entonces les reingresan hasta 500 euros que estén justificados con facturas. Pero solo 500 euros en el principio. Y después les dijeron que no les iban a dar el dinero, no les iban a dar 500 euros, porque a cambio, y esto ya me parece un poco fuerte, les daban de alta la seguridad social y les pagaban un sueldo por la grabación. O sea, en lugar de darles dinero para que se preparasen, con el sueldo de la grabación se tenían que pagar los gastos de producción. De todas maneras, ya te digo que, por lo que yo sé, 500 euros no da, es que no da, es que no es factible. Mira, y entonces, con el tema ahora tuyo del canal, porque mucha gente me estaba pidiendo que te dijera, ¿te vas a poner el día al día con el contenido que has perdido? Sí, ¿verdad? De hecho, creo que hoy sacaste algo. Ayer saqué, ¿ayer fue? Ayer, sí, creo que fue ayer o hoy. Ayer, creo, ya ya no sé ni en qué día vivo, pero ayer sí, saqué la review de la pasarela del Little Black Dress y mañana saco la review de, perdón, saco la review de la pasarela de las cuentas. Y ya tengo grabada la pasarela del Rango y Amarillo, que es la última, que intentaré editarla entre mañana y pasado para tenerla el domingo o el lunes, posiblemente el lunes. Y ya después grabaré la review del episodio que se emita hoy y ya a partir de la semana que viene, todo con Estados Unidos para ir a la par. Y con Reino Unido tengo grabada la review siguiente, que es la del Monster Mashup. Ajá. Y las demás todavía no me ha dado tiempo a grabarlas, pero voy a intentar también coger carrería con eso, pero va a ir muy en segundo plano respecto a Estados Unidos, pero porque es que no me da la vida para todo. Claro. Y lo que tienes hasta ahora, ¿cómo hiciste? ¿Lo hiciste todo en un día o cómo hiciste? En dos días grabé, o sea, porque yo sigo haciendo cosas, no estoy solamente dedicado al canal, pero he grabado cuando he podido, he preparado los, o sea, en este tiempo yo también he ido preparando un poco los looks y tal. Ni siquiera estas semanas me ha dado tiempo a ver Drag Race decentemente, ha sido un poco unas semanas de locura haciendo cosas. Y nada, los he visto ahora, he hecho tener que reducir mucho el tiempo de visionado, prácticamente solamente veo el rango y un poquito por encima el rato principal y grabo, pero además grabo súper rápido para poder editar lo más rápido posible y poder subir el contenido y ya coger el ritmo. ¿No te has dado cuenta que no importa qué tan tarde uno a veces entre, igual es como que igual te ven? Yo creo que de hecho en tu caso sucede, porque yo recuerdo que una vez, no me acuerdo cuándo fue que tú te atrasaste, y aún así lo hacías tarde, igual la gente lo veía, o sea, igual que si lo hubieras hecho en tiempo. Es como que la gente, no importa lo que te demore, la gente espera y lo ve, ¿entiende? Creo que fue con las reviews de la más dragada, que yo las hice como, me dio la gana porque no puedo hacerlas, al final dije, bueno, venga, va, las hago. Pero yo creo que es más que nada porque la gente está deseosa de consumir contenido drag, y al fin y al cabo, el fenómeno fan dura también después de que se emita el episodio, a la gente le gusta. O sea, todos seguimos hablando de lo que han hecho las reinas en la temporada, incluso después de que he terminado la temporada. Es cierto que igual el impacto no es el mismo, pues yo qué sé, si emites durante la temporada igual tienes, por ejemplo, mil visitas, y cuando lo haces fuera son 700, pero aún así es mucha gente que está pendiente porque hay gente que es muy fan del programa. Sí, totalmente. Y entonces, ¿por fin qué pasó con la más dragada 3? ¿Vas a terminar las revisiones en algún momento o ya, o sea, lo dejaste cerrado? En principio, en principio no, no tengo intención de terminarlas, no, porque ya es un tema que no, ya no me motiva a hacerlo. Pasó lo que pasó, que todo el mundo me pregunta qué pasó con la más dragada, lo explico ahora por quincuagésima vez. En Twitter salió un vídeo de Johnny Carmona hablando de un tema de un fetiche un tanto peligroso, un fetiche un tanto peligroso, tampoco sé discernir hasta qué punto eso es fetiche o otra cosa. Yo le defendí porque consideré que ese fetiche era de mutuo acuerdo o lo que fuese, y hubo gente que, de hecho la mayoría, que me dijeron que no se podía defender eso. Pues hubo un poco de pelea y en principio, pues sí mal, yo dejé de responder y dije, bueno, vamos a pensar en el tema y ya está. Pero a raíz de eso hubo gente que hizo capturas de los tuits que, en defensa a Johnny, fueron distribuyendo por diferentes grupos, muchos ajenos a los fans del programa, incluso el programa, y empezaron a llegarme amenazas. Pero no ya amenazas de te vamos a cancelar y tal, que dices, pues no te hace gracia pero tal, sino amenazas de vamos a llamar a tu trabajo, vamos a buscar dónde vives y vamos a contarles qué. Y además amenazas que ya estaban difamándome, porque estaban acusándome de hacer apología del abuso sexual. Y eso es una cosa que me pareció gravísima, porque te puedes inventar una cosa, pero acusarme, o sea, creo que eso fue un poco excesivo y ya dije, por aquí ya sí que no pasó. Y simplemente es que dejé de sentirme cómodo en ese momento haciendo las reviews. Estuve pensando, digo, a ver cómo afronto la siguiente, porque claro, yo no quería omitir el tema, porque no me gusta hablar de estos salseos que ocurren con los concursantes y jurados, a no ser que sea fundamental para la reseña, pero creo que esto era una cosa como muy grande, como para obviarla. Entonces no sabía si ignorarla y hacer como que no ha pasado nada, o simplemente dejar de hablar del jurado, porque sí que me gusta hablar un poco de los looks del jurado, pero la gente me va a pedir explicaciones y tampoco quería seguir explicando al respecto. Y tampoco me sentía yo con ánimo de ponerme frente a la cámara y hacer la review. Además que las reviews de la más draga son reviews que me gusta mucho hacer, porque las disfruto un montón, aprendo muchísimo, pero requieren de mucho tiempo, porque en el poco tiempo que tenemos para grabar la review tengo que estudiar lo máximo posible, y muchas veces me dejo cosas, los elementos de la cultura mexicana que aparecen en ese episodio. Y que no entendemos a veces porque no somos de ahí. Exacto. Contrastarla para hacer la review de la manera más eficiente posible, y es un desgaste. De hecho, grabar esa review me ha costado un montón, porque al final te equivocas un montón, y había gente que me decía es que no usas tú el mismo humor que usas en otras reviews. Claro, o sea, es que estoy más ocupado en ser respetuoso con la cultura que en ser entretenido, quizá, o pretendo ser entretenido, pero de otra manera un poquito más light, sin abusar de ese humor que aún así también intentaba introducir. Entonces, me sentí como muy sobrepasado. Además, fue una época muy difícil, porque se me juntó justo con una cantidad abismal de trabajo fuera de YouTube. Justo acababa de terminar de pasar el COVID, que estuve durante dos semanas grabando aquí en casa, que estaba, que me moría grabando. ¿A ti te dio COVID? Sí, sí. No sabía. Sí. Además, hubo, fueron las reviews que la gente me dijo, oye, te veo un poco más cansado, y yo, sí, ¿por qué será? Pero sí, con COVID estuve grabando las dos reviews semanales, y fue justo después de todo eso ya el agotamiento físico y mental fue mucho, y dije, es que no me supone ahora un beneficio hacer este esfuerzo. Así que preferí detener la grabación, y dije, mira, si en el futuro me apetece retomarlo cuando todo esto termine y tal, lo retomo con otra perspectiva. Pero es que luego justo después, además que hablé contigo, incluso dije, vale, sí, voy a seguir las reviews, llegó el tema de la final, con todo lo que se montó, de que es que había que pagar, que luego hubo como un timo, no sé muy bien lo que pasó porque me desconecté, y dije, ya, es que ya no me apetece, ya, porque es darle cancha a un proyecto que realmente creo que es muy bonito, pero que está siendo llevado por personas que no tienen mucha idea, o que tienen idea, pero están más enfocadas en hacer beneficio que en ofrecer un producto de calidad y siendo respetuosos con la audiencia. Claro. Y ahora cuéntame, ¿de dónde sale tu nombre? ¿Cómo escogiste el nombre? ¿Por qué Parody Paradise? De mi apellido. ¿Cuál es el apellido? Parody. O sea, yo tengo un nombre... ¿De verdad es tu apellido? Sí, a ver, yo es que tengo un nombre muy largo, tengo un nombre muy largo y no, o sea, no lo puedo decir porque, o sea, no me gusta decirlo porque al final uno de mis apellidos es, eso no es muy común y no me apetece que busquen y que encuentren a gente de mi familia o lo que sea porque es un apellido compuesto y parte de ese apellido es Parody. Entonces, como el nombre es tan largo y mi último apellido es Parody, la gente siempre se queda con lo de Parody. Pues empezaron a llamarme Parody, Parody y un día de fiesta conocí a un amigo con el que yo no tengo contacto pero lo sigo considerando amigo, que estaba tan borracho que no se acordaba de mi nombre. No, 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 pero estaba tan borracho que no se acordaba de mi nombre y que si Parodia, Parody y no sé qué y el Parada es Parada y al final se quedó Parody y Parada y sonó como muy bien. Yo tenía como 17 años, o sea, fue hace 12 años y lo puse como nombre de Facebook y hasta ahora. Qué fuerte. Y entonces, cuando ya tú empezaste, o sea, tú tienes el vídeo ese de Grindr, que eso yo creo que fue lo que más te puso allá afuera, ¿verdad? Porque fue como un explote. Es como el que más vista, de hecho, tiene en tu canal. La gente, o sea, le encantó. Sí, además que fue un poco como, fue de mis primeros vídeos además, ¿eh? Fue el séptimo o el octavo. Porque yo cuando empecé el canal me hice una lista de temas de los que quería hablar que ninguno estaba relacionado ni con el tema LGBT ni con el tema drag ni nada. Eso vino muy a posterior y eran cosas de las que yo realmente quería hablar y simplemente vomitar mi opinión. Y ese tema pues lo quería comentar, el tema de los perfiles de Grindr. Y lo hice pues como otro vídeo más y de repente pues empezó a tener un montón de visitas, de visitas, de visitas. Y ahí está. No sé si tiene como doscientas y pico mil visitas. Mucha gente lo ha visto, sí. Es que fue cómico porque esto es lo que pasa, que las personas quizás no entiendan. En YouTube es como que el título del vídeo lo es todo. Entonces, entre más uno como que lo complica, menos alcanza esa visibilidad. Y yo dije, ¿cómo el vídeo se pudo lanzar tan alto con el nombre tan enredado? Porque es como no perder la dignidad en Grindr, la poca que te queda. Sí, algo así. O tutorial. No perder la dignidad, la poca que te queda. Yo todavía digo, como todo el mundo vio con ese vídeo, porque con ese título, ¿quién busca eso? Pero creo que también es cosa muchas veces de la miniatura, porque justo la miniatura pone cómo usar Grindr y ya está el logo que se reconoce y todo eso. Entonces, yo creo que la gente un poco, pues lo vio y tal, pero es que mucha gente entra en ese vídeo pensando que es realmente un tutorial de cómo usar Grindr. Es para decirle cómo de toque tienes que ser para buscar un vídeo en YouTube, para aprender a buscar una aplicación que te enseña ella misma que se usa. Que tampoco tiene más misterio. Subir la foto y decir, me mide tantos centímetros y ya está. Es que no tiene más. Pues si hay gente que entra preguntándome preguntas, como si yo fuese estrella de la compañía o algo. Sí, sí, sí. Mira, a ver, cuéntame. A mí me encanta tu habitación. ¿Estaba ya diseñada así o tú hiciste los cambios? Porque todo se ve como que colonial, como que, ay, no sé. Me recuerda tanto como que esta típica construcción de, como la que hicieron los españoles en mi país, de techo muy alto. O sea, así se le llama en Cuba, ¿no? Arquitectura colonial. Pero en España me imagino que a lo mejor tenga otro nombre. Pero, ¿tú atrapaste así donde tú vives o tú los reformaste como que más a tu estilo? No, la decoré yo entera todo esto. Pinté las paredes, elegí los muebles. De hecho, muchos de los muebles los pinté yo a mano para que fuesen en color blanco. Y la idea es que todo, todo fuese blanco. Al final es todo muy blanco, pero al final no es todo el mismo tono de blanco como diferentes tonalidades. Pero mi idea al principio era que todo absolutamente fuese blanco. Es blanco. Casi todo es blanco, sí. Casi todos los muebles son blancos, las portinas son blancas, la colcha es como veis, todo es blanco. Porque yo estoy loca, yo lo que veo es gris. Dios mío, estoy daltónica. Bueno, el armario sí que tiene un poco tono, como las betas son grises, sí. Oh, ya. Ay, Dios mío, yo dije, no, ya, daltónica, que me ingresen. Porque yo lo que veo para allá es gris. Y yo digo, ay, no, ya estoy loca. Yo quería como esta gama de colores como todo tan blanquito, doradito, que me gusta mucho, sí. Y sobre todo algo que fuese como fácil de mantener y que se viese bien. Y justo luego para los vídeos me parecía que es un fondo que es neutro, porque tampoco yo puedo vestirme el color que quiera, porque al final esto es blanco, pero sí es cierto que creo que tiene un poco de identidad, sobre todo una identidad que creo que casa mucho con toda la esencia que tiene un poco mi canal. Este rollo como un poco barroco, como muy recargado, como las miniaturas que hago con el marco dorado, la intro que también es como estilo rococó, la música que empleo, que me gusta mucho, la veo como muy afín a mí. Y dije, es que quiero mantener, o sea, quiero esto para mi canal. ¿Cómo conseguiste esa música? O sea, está libre de derecho de autor, pero, o sea, ¿la encontraste en algún sitio que te permite o es que ya a ti? O sea, ¿cómo tú das con ese tipo de música para poner de background en tus vídeos? Pues la música que uso en las reviews, que siempre es la misma, es de la biblioteca de audio sin copyright de YouTube. ¡Oh, es de YouTube! Yo nunca he utilizado, tú sabes nada de YouTube. Yo no sé utilizar ninguna de las herramientas de edición de YouTube, te lo juro. Yo solamente la de la música, pero porque al principio cuando empecé el canal yo tenía muy claro que quería que toda la musicalización fuese música clásica o música que recorrase a la música clásica. Entonces, yo lo que ya conocía hice como un archivo de canciones de música que consideraba que podían encajarme en los vídeos y luego hice un poco de investigación en la biblioteca de YouTube y esta canción es que me encantó. Desde el principio cuando empecé a escuchar dije, esto va a ser mi tema para prácticamente todo. Y para otros vídeos sí que uso otras canciones, pero básicamente siempre suelo usar las cuatro mismas. Esta que es de los de Sin Derechos y otras cuatro que son una de Tchaikovsky, un vals, otra de la ópera Carmen y la otra que no me acuerdo cuál es, pero también es música clásica. No recuerdo... ¡Ah, sí, ya! No, pensaba que la tenía, pero no. El Toreador de Carmen, es que no me acuerdo porque hace mucho que no la uso, pero uso prácticamente siempre las cuatro mismas. Las miniaturas, ¿te las haces tú mismo o alguien te las diseña? Porque eso es una cosa que me encanta de tu canal. O sea, que está bien delimitado la estética de cómo tú presentas todo lo que es tus vídeos, tú enseñas, todo, ¿los haces tú? Sí. O sea, lo primero que yo establecí cuando empecé con el canal fue sobre el tema de la estética. Me pareció... Joder, a ver, al final, cuando eres diseñador y tal, pues es lo que primero piensas. Y además, justo fue cuando yo terminé de estudiar el primer máster que hice, que era de concepar de videojuegos, modelado 3D, había cosas de ilustración y tal, y como que quería poner muy en práctica todos esos conocimientos de Photoshop y tal. Y lo primero que quise delimitar, sobre todo, fue el tema de la estética. Y fue cuando diseñé el logo que sale al principio de mis vídeos, esta intro, diseñé el marco de las miniaturas, que al principio va a ser como mucho más pequeño, pero yo sabía que mi canal quería que hubiese mucho dorado y que se viese todo súper barroco. O sea, yo quería que se viese excesivo. Quería que encajase mucho con esta estética de los lazos que ya los usaba yo. Todo quiere que girase un poco en torno a la idea del lanzo de esta estética como clásica y tal. Y me gustaba muchísimo eso y dije a ello. Y las miniaturas surgieron ahí. Es un marco, que es una plantilla con un fondo así como un estampado y realmente todas las miniaturas son iguales. Es el texto y al lado una fotografía mía, porque tampoco pienses que me lo ocurro tanto. Lo que pasa es que maría los colores y tal y hay cierta coherencia entre todas, pero tampoco eso es un trabajo de creatividad especialmente exagerado. Dicen que platiques de tu curso de baile en San Marino. ¿Qué es eso? A ver, esto es una tontería. Las reviews de la temporada 13, siempre lo digo, pero porque me hace como mucha gracia. Yo empecé a hacer pole dance hace como en diciembre, empecé pole dance, porque me apetecía, me gustó un montón y lo disfruto muchísimo. O sea, es que me encanta ese deporte. Cansa, duele, te deja morar todo el cuerpo, pero mola un montón. Y en esa escuela donde hago pole dance hacían también clases de bowling. Y yo hice una clase, una unidad de clase que duró una hora de bowling. Y aprendí nada, el pasito este y el duck walk, que es lo único que me sale. Y me hizo mucha gracia mencionar en las reviews como decir que he hecho una clase de bowling que es que me estoy poniendo como muy al día con el tema del Lipshyn y tal. Y lo quise vincular con una frase que... ¿Tú has visto alguna vez la telenovela, Yo soy Betty la fea? Sí. Patricia Fernández siempre dice que ella hizo seis semestres de finanzas en la San Marino. Entonces dije, para que la gente no se tome en serio que estoy diciendo esto como que realmente he estudiado algo, sino que la gente entiende un poco la broma. Digo, yo hice una masterclass de bowling a la San Marino. Y es un poco el meme recurrente de todas las revistas de la temporada 13. Pero vamos, que fue una clase, realmente la hice, pero en la San Marino no existe. Y yo solamente, nada, aprendí un par de pasitos y ya está. Dicen por aquí también que encontraron tu perfil de LinkedIn, o como se diga, con toda tu experiencia profesional. Bueno, toda. O es LinkedIn. ¿Cómo se dice eso? LinkedIn. Oh, LinkedIn. Dice que te encontraron tu perfil en LinkedIn con toda tu experiencia profesional. Yo no sé, ¿qué verga es LinkedIn? Es una web de trabajo. Es como un currículum online. Entonces la gente te contacta y tal. Yo lo uso muy poco, ¿eh? Y de hecho, lo de LinkedIn no está actualizado y en algún punto sí que me lo intenté como medio tomar en serio, pero a mí particularmente nunca me ha funcionado. Ahí está. Tampoco es la cosa más... O sea, no está completo. O sea, faltan muchísimas cosas ahí. ¿Y del pole dancing? ¿Ya acabaste o todavía estás tomando las clases? No, yo sigo, yo sigo, yo sigo yendo. Es cierto que esta semana no he podido ir. Es que no te imagino, no te veo en el tubo. Luego te mando un vídeo. Sí, porque es que yo te veo tan serio, tan compuesto, tan dentro de... O sea, de este personaje que nos vendes, que nos das y te lo juro que no te imagino... Yo no te imagino en el tubo. Ay, pues a mí me encanta, me encanta. Y me encanta escalar, sobre todo porque me gusta escalar la barra. Me fascina, me fascina. Me encanta escalar, mi nueva frase preferida. Me encanta, me agarro la barra y voy subiendo. Me fascina, me encanta. Soy como un chimpancé, me encanta. Ay, me veo, ay, me veo. Pero luego te mando, nada más que los tengo en el móvil, luego te mando un vídeo de ir haciendo pole dance. Y a ver, entonces cuéntame, ¿tú eres de Madrid o fuiste ahora a Madrid? No, yo soy de Madrid. Y entonces tienes tu familia ahí, viven también ahí, tú vives con ellos, vives solo. Te cuento lo más de ti, amores. Ahora, tal y como están las cosas, lo de independizarse es imposible. No, no es factible. El tema de los alquileres en Madrid es... No se puede. No se puede. O sea, te puedes independizar a costa de no comer. Entonces, pues no. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Y más en la situación en la que estamos ahora, donde no hay trabajo. Y es muy complicado. Sobre todo en el sector de la moda, aquí en España, es muy complicado encontrar tal. Yo, afortunadamente, gracias al canal, he ido haciendo un poco de contactos, te vas metiendo con el mundo de las dragonas, en el mundo de las dragonas, perdón, y vas conociendo reinas y algunas te van pidiendo cositas y tal. Y que gracias a eso, pues poco a poco, pero es difícil. Ahora mismo es complicado. Y de todas maneras, antes de la pandemia, justo estaba trabajando de diseñador y cuando empezó la pandemia, se fue todo a la puta porque era una empresa muy pequeñita y no podía mantener... Éramos varios y no nos podía mantener a la mayoría. Entonces, los últimos que entramos, los primeros que nos pudimos. Ay, Dios mío, qué horror. O sea, porque yo recuerdo que en esa conversación que tuvimos, tú me contaste de que prácticamente solo estabas viviendo de YouTube porque te habías quedado sin... O sea, sigues en la misma situación. Estás todavía sin trabajo. Ahora sí que tengo más cosas, pero no es un trabajo fijo de tal, pero sí que tengo como más cosas. Ahora sí que tengo como un poco más fuentes de ingresos. Pero sí es cierto que... O sea, no tengo un trabajo de ir a una oficina de lunes a viernes. No, eso no. Pero sí es cierto que de vez en cuando van entrando encargos y cositas de esas. O sea, entonces... Y bueno, YouTube. Entonces, porque a ver, porque creo que no escuché eso. Entonces, o sea, que estás viviendo... O sea, rentado solo o con familia. Con familia. Vives con tu familia. ¿Y dónde están? Porque nunca se escuchan. Yo quisiera contar con esa bendición. Ahora mismo, mira, es un silencio así total, perfecto en los videos. Bueno, porque aquí está. Yo no puedo, yo no puedo, porque esto aquí es horrible. Cuando no es mi tío resignándome la vida, es mioki. De hecho, no sé si lo escucharon que estaba allá afuera bajándose. Y yo digo, es que tu familia anda con un sello en la boca mientras tú grabas o tú les dices, cállense que voy a empezar. A ver, a ver. Porque no se oye nada. Ahora porque es tarde. Cuando grabo vídeos, muchas veces hacen ruido y esas cosas. Lo que pasa es que es una edición loquito. Lo que pasa es que yo tengo muy mala hostia y les digo, voy a grabar, como escucho un ruido, como escucho un algo, voy a salir de la habitación y voy a arrastrarlos de los pelos por todo el suelo. Entonces, no hagan ruido, por favor. Lo que pasa es que también es cierto que yo grabo determinados días y determinadas horas donde procuro que no haya gente o que no haya gente que haga ruido. Y cuando hacen ruido, pues evidentemente luego en edición lo saco. Pero sobre todo los vecinos de arriba que tienen dos niños pequeños odiosos que no dejan de llorar y de gritar son los que más me joden las grabaciones. Pero estar grabando y de repente escuchar mesas y juguetes y muebles moviéndose, horrible. O sea, ¿vives entonces en un edificio? Sí. ¿De dos pisos o más alto? No, más alto. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿10? ¿20? No, no, no es tan alto. ¿7? ¿5? 4. Oh, 4. Sí, me lo puedo imaginar porque en Cuba los hay muchos. Vaya, recuerda que prácticamente España construyó mi país si no siguiéramos en Chosa. Entonces, si las construcciones son muy similares. A ver, depende también mucho de la zona, del barrio, de todo. Incluso de en qué provincia vives. Por ejemplo, aquí en Madrid lo habitual es vivir en pisos porque es una ciudad con mucha gente y es lo suyo vivir en pisos. Según la zona hay pisos más altos y pisos más pequeños. Mi bloque es un piso bajito pero cerca de mi casa hay bloques de 7, 8 pisos. En la zona centro los hay mucho más grandes. A las afueras ya empieza a haber chalets y luego, por ejemplo, en otros sitios en otras ciudades País Vasco, La Rioja que son como más pequeñitas y tal es más habitual vivir en casas. Pero en Madrid generalmente lo normal es vivir en pisos. Es difícil encontrar casas independientes. De hecho, los que son casas independientes que están dentro de Madrid son o palacetes directamente o chalets de lujo. O sea, ya cosas muy caras generalmente. Hace poco encontré que dijiste algo de que tenías un hermano. Una hermana. O una hermana. ¿So es la única o tienes más? La única hermana. La única. ¿Eres tú y ella? ¿Mayor que tú? Menor. Menor. Señores, yo sé que estoy porque la gente me está criticando porque dicen que te estoy poniendo incómodo con preguntas que tú a lo mejor no quieres responder. Pero es que es la idea. O sea, yo no traje aquí a mi amigo del alma para que ustedes vean lo que ven siempre semana a semana. Por supuesto que queremos conocerlo a él, pendeja. Están ahí fajadas en el chat porque dicen que te estoy haciendo preguntas ni modo. Imagínense que esto es una cita profesional y en las citas que hace la gente la gente pregunta cosas. Es cierto que hay cosas que yo por mí no cuento nunca pero porque creo que tampoco aportan nada pero si me las preguntan yo las respondo. Igualmente si hay alguna pregunta que no quieras responder te digo pásenos a la siguiente. Mira, dicen por aquí que dónde pueden ver tus trabajos. No sé a qué se refieren. ¿Será quizás como que con lo que tú has hecho? Sí, sí. De tus diseños y tal. Hay sitios lo que pasa es que no merece la pena verlo porque está muy desactualizado tampoco hay tampoco hay tanto y no está bien organizado entonces de momento no merece la pena. Sí es cierto que yo he subido vídeos hablando de proyectos míos o incluso proyectos que hice durante la carrera proyectos que hice un poco a posteriori y quizá en el futuro siga subiendo pero es que muchos de mis proyectos de los que de los que interesen en el que sea interesante que es mío son cosas que he hecho fuera de un entorno laboral profesional son cosas que he hecho más un poco pues por mí porque al fin y al cabo en una empresa de diseño tú no puedes ser creativo o sea la gente se piensa que estudiar diseño dedicarse al diseño de moda es hacer vestidos maravillosos de noche o poder crear lo que tú quieres y no funciona así esto yo cuando estaba en la empresa de diseño por ejemplo me dedicaba a diseñar estampados de camisetas porque quizá alguna prenda pero prendas muy estrictas bajo las directrices de una persona el dueño o la dueña de la empresa que te decía quiero esto literalmente te dejan la foto del vestido que quieres que literalmente copies pero cambiándole un par de cosas para que no te acusen de plagio y así funciona Inditex por ejemplo cambiándole un par de cosas para adaptarlo a la estética de la marca y para adaptarlo al target de la marca pero esto no es este alarde de creatividad que por ejemplo puedo tener cuando diseño para reinas y aún así trabajar para drag queens tampoco o sea hay mucha libertad evidentemente porque a las drag queens no hay problema no les preocupa llevar una sombrera gigantesca o la cadera ancha o una pedazo de falda pero también te tienes que amoldar a la estética de la reina a lo que busca la reina porque no todos buscan lo mismo no todas buscan verse espectaculares y maravillosas en un vestido de noche hay reinas que prefieren verse divertidas pero cómodas otras reinas que prefieren verse súper excesivas otras reinas que quieren algo que sea eficaz para bailar pero que igual no sea como tan espectacular hay muchas estéticas que tienes que adaptar a lo que tal tú como diseñador les tienes que decir pues yo te recomiendo un poco más esto por tu tipo de cuerpo ese tipo de escote ese tejido y ese tal pero al fin y al cabo tienes que adaptarte a lo que el cliente pide o sea diseñar no es este mundo tan maravilloso de yo voy a crear lo que quiera porque si tienes tu propia marca medio te lo puedes permitir pero tampoco igual eres también bastante joven o sea eres un niño ¿cuántos años tienes? bueno un niño tengo 29 un bebé uy niño cuando tú naciste ya yo andaba llena de churre tirando bolas de fango por todo el barrio descalza llenándome de parásitos así que si es un bebé 29 con 29 o sea 29 añitos creo que es apenas la edad en la que alguien comienza casi como que a despuntar sobre todo profesionalmente y mira y entonces cuéntame algo porque a mí me llama mucho la atención en el caso de tu ciudad ¿cómo es más o menos como que la escena el ambiente de nuestra comunidad el ambiente en general es como concentrado o literal encuentras donde quiera un lugar donde nos podamos meter y ser nosotros? a ver respecto a lo que viene a ser el colectivo LGBT en conjunto es cierto que Madrid es una ciudad en general bastante abierta o sea no es lo más normal del mundo o sea no vas por la calle y ves a todo el mundo parejas LGBT pero no o sea si vas por el centro no es raro ver una pareja de chicos o de chicas en algunas zonas incluso de la periferia no es extraño encontrárselos o sea la gente tampoco lo mira mucho pero hay alguna mirada porque siempre sobre todo cuanto esto puede ser un poco feo pero cuanto más deprimida está la zona cuanto menos cultura social llega más complicado es ser LGBT pero es cierto que es una ciudad donde en general no hay problema pero lo siga viendo o sea a mí me han seguido llegando insultos por cómo me he vestido o me han llegado o he visto gente insultar a una pareja del mismo sexo sigo ocurriendo cada vez menos pero sigo ocurriendo al final la gran parte de la mente LGBT donde realmente más libertad hay son en los barrios céntricos la zona de Gran Vía el barrio de Malasaña el barrio de Chueca que es el barrio gay de Madrid ahí evidentemente pues hay total y absoluta libertad es muy difícil que te digan nada a ser que algún raro se cuele que alguna vez ha pasado y empiece ahí a liarla pero es donde se suele vivir con más libertad y respecto a la escena drag eso es difícil verlo más que fuera de o sea más que en Chueca quizá Malasaña y tal Chueca y Malasaña son dos barrios que están juntos y que son barrios como muy abiertos de mente entonces en esa zona es bastante habitual si es cierto que por ejemplo cuando yo fui al evento que hizo Manera Luzón que no fueron estos fueron un barrio céntrico pero no en estas zonas tan abiertas la gente va pues en drag y tal pero nuevamente vas porque sabes que tienes la seguridad de que ahí va a haber más gente pero muchos por ejemplo no cogieron muchos fueron en taxi y no cogieron el metro después a no ser que fuesen en grupo y tal pero porque ya existe como esa seguridad pero vamos que hay gente que lo hace que va en metro en drag y todo eso pero que yo por ejemplo nunca me he cruzado con nadie en drag en el metro sí o sea que entonces está básicamente como que concentrado o sea ya lo que es la escena para lo que es al menos lo que es la diversión sí está muy en un en un lugar muy específico sí o sea las por ejemplo las discotecas una discoteca de hetero de alguna manera yo nunca y esto hay una pareja LGBT bueno nunca alguna vez y aún así se ve raro ahí en esas discotecas ya se ve raro entonces si quieres ir y quieres llegar generalmente tendrás que irte o a Grindr o a estos barrios como más abiertos ok bueno vamos a tomar una pequeña pausa para que tomes tu agüita yo necesito ir al baño a hacer pipí porque estamos en vivo son las cosas que pasan en vivo igual no nos queda mucho tiempo chicos porque saben que ya en 40 minutos comienza la transmisión de Drag Race y bueno nada te voy a dejar con una pregunta porque toda la gente aquí te está mirando y en lo que yo voy porque no quiero que tampoco se quede en un silencio pero tómate tu agüita y tal pero básicamente te dejo con esta pregunta en lo que yo regreso están diciendo que si diseñarías para cine y que para qué estilo de película te dejo entonces con esa pregunta en lo que yo regreso vale venga ya regresa que raro se me va a hacer quedarme así como de repente solo porque además no estoy viendo las preguntas ni nada desde mi pantalla pero respondo yo he trabajado un par de veces en en televisión no ni en cine ni en teatro en televisión una fue para la serie la catedral del mar que yo estuve en la preproducción no me gustó absolutamente nada era vestuario medieval era todo como sucio era muy cansado era muy no me gustó nada me gustó la parte de ambientación de prendas que es donde manchas la ropa para que se adapte al papel o al personaje para una persona pobre tener que ir más sucia más manchada si has caminado por el césped tienes que manchar de verde pues esas cosas me gustaron bastante pero lo que es estar en el vestuario no me gustó porque además solamente hay un vestuarista o sea hay una persona que diseña y el resto somos todos asistentes es un trabajo muy aburrido y la segunda serie en la que estuve que me gustó bastante más pero que tampoco es una cosa que yo repetiría es Elite la serie de Netflix ahí me lo pasé mucho mejor porque el ambiente era mucho más joven el tipo de vestuario era mucho más divertido porque era más estilismo al final los personajes son diferentes entre sí te lo pasabas mejor había cierta libertad creativa pero el problema del vestuario de cine y televisión es que es para la gente que lo ama porque literalmente vives para trabajar tienes que levantarte a horas intempestivas que literalmente te dicen te va a recoger un coche a las 4 de la mañana para ir al rodaje porque los de vestuario somos los que primero nos adentramos para vestir a figuración que es la gente que sale de fondo y a los actores y después los últimos que salimos porque somos los que tenemos que recoger todo el vestuario y puedes estar trabajando perfectamente 12 horas yo recuerdo que la primera semana que estuve en élite los primeros días fueron normales de horario pero el segundo era horario de 8 de la tarde a 4 de la mañana y el viernes era un horario como de 10 de la noche a 8 de la mañana has dado tiempo responder todo ok entonces ahora vamos te lo juro que ya esta es la última pregunta así personal así ya como que más bien íntima pero creo que a la gente le importa ¿hay alguien ocupando pagando renta comprando casa en ese corazón o no soltero casado y sin compromiso lo había o sea lo había como un proyecto de relación más que una relación en sí pero después de estas semanas de hacer cosas y tal salud y amor la cosa no terminó y o sea no cuajó y fue como no o sea lo había como no era tanto una relación en sí porque nos conocimos aquí en Madrid pero él se tuvo que ir por trabajo fuera y con la pandemia y todo eso pues no había posibilidad de verse era todo muy a distancia se intentó lo intentamos de verdad de hecho la idea era incluso que yo me fuese allí a vivir a Reino Unido pero que fuerte sí 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 o sea estaba todo como planeándose pero al final fue como no es el momento ahora ¿tienes alguna preferencia como una estética que sigues en lo que es el tipo de persona que te atrae o el tipo de hombre que me guste o eres más como que de vibra de lo que es como que de ángel de personalidad a mí es que es que tengo un tipo me parece un poco como muy restrictivo porque cuando dices me gusta este tipo de personas los que no encajan en ese estilo como que se dan por rechazados y no es así porque por ejemplo a mí es cierto que me gusta mucho un tipo de hombre que además es que es súper recurrente que es un chico pues con los rasgos redonditos que no suele ser delgado tampoco gordo pero ni musculado pero no es más delgado generalmente con el pelo castaño los ojos también oscuros pero los ojos como muy brillantes y sobre todo gente que sea muy graciosa con mucho sentido del humor pero por ejemplo el chico con el que estuve antes de este era un chico de metro ochenta alto delgado rubio con los ojos azules que no tiene nada que ver con lo que me suele gustar que también va un poco por vibrar yo soy un poco de flechazos y una persona me llama de primeras y es recíproco la cosa posiblemente vaya hacia adelante pero como todo o sea hay gente que empiezas a hablar y de primeras no te llame de repente un día dices ¡ay! ¿qué me has escrito? ¿qué me va a leer? pero vamos es que eso es un poco pues lo de siempre no hay un tipo de si tengo por ejemplo cosas claras que no me gustan los chicos excesivamente delgados no me atraen no me suelen encantar nuevamente esto es como todo pero generalmente un chico excesivamente delgado no me llama y poco más es que físicamente no me fijo mucho en en los ojos me gusta mucho que sean oscuros y que sean brillantes más que los ojos claros que tampoco me suele atraer mucho pero como siempre me puede gustar a alguien y me fijo también en las piernas y en el culo no estoy hablando así a nivel físico yo me he dado cuenta de algo yo me he dado cuenta que sucede algo con los youtubers españoles y es que ustedes tienen como digamos como que su propio país les retribuye mucho en cuanto al contenido por ejemplo yo estoy acá en Miami entonces a mí lo mismo me ven de España que de México que de Argentina que de donde quiera pero en el caso de los influencers españoles es como que le consumen de todas partes pero es muy fuerte como les responde a ustedes la gente de España entonces yo me he dado cuenta de algo yo siento como que tú siendo español creando contenido en español y obviamente te consume mucha gente de España es como que yo creo que de que ya tú no eres una persona que pasa desapercibida como el vecino de la puerta al lado te está sucediendo o sea que tú sales y la gente dicen mira para mí o sea te pasa porque yo sé que mucha gente de España te consume pero me consume no es como yo mira yo te voy a decir yo salgo aquí y nadie sabe quien verga yo soy pues a ver a mí me consume más gente de Latinoamérica y yo estoy encantado porque el público de Latinoamérica es infinitamente más agradecido que el público español que en España hay gente que me consume me escribe y estoy encantadísimo pero en general el público latinoamericano es infinitamente más cálido que el español porque el latinoamericano por ejemplo cuando va a escribir un comentario de hate te insulta pero te dice tontería pero el español va a hacer daño sabe dónde atacar y además es sucio atacando generalmente nuevamente pues no puedo hablar por todo el mundo cada persona es un mundo lleno de circunstancias pero el público latino es infinitamente más cálido y aquí me conoce gente alguna vez me ha reconocido alguien por la calle pero bueno ahora en pandemia evidentemente no pero muy pocas veces muy poquitas además es que como yo tampoco salgo mucho de fiesta y tal porque ya suelo estar grabando no me pasa mucho si es alguna vez que alguien me escribe me dice oye que te he visto por no sé dónde y pasar por tal pues si era yo pero reconocerme de que me parasen por la calle que yo recuerdo ahora dos veces una que la primera vez que me reconocieron que fue en un restaurante que me dijo eran como un grupo de personas además eran como cuatro o cinco y me dijo una es que no amigo ve tus vídeos y fue como no sé fue súper tonto de que gracia oye que me toque lo siento pero como que tampoco sabes cómo reaccionar y la segunda que esa fue súper incómoda yo estaba en el metro en un vagón sentado y de repente el chico que estaba enfrente de mí me dice tú eres uno que sube vídeos en YouTube y claro de repente todo el vagón se dio la vuelta y yo como que no soy famoso ni nada de verdad es muy incómodo porque si aún fuese el Rubius o alguien así súper famoso y dices bueno a ver es normal pero cuando no sientes que eres conocido realmente porque te sigue un tipo de público muy concreto es como que no me iréis que de verdad que no soy nadie es que no pero vamos que como también es cierto que las reviews tienen un público muy concreto que se mueve mucho en el ambiente LGBT nunca ha salido de fiesta teniendo ya el canal como tan establecido cuando ha salido de fiesta por el ambiente LGBT aún estábamos a la temporada 10 creo y ahí pues estaba empezando con las reviews y tampoco era la repercusión de ahora igual quizá aún cuando incluso he ido a shows de drags nadie me ha dicho ay tú eres no sé quién no o sea mis amigas las que están en el escenario las drags evidentemente saben quién soy porque mis amigas algunos han visto mis vídeos pero no había parado y tampoco o sea no me molesta porque es como guay que la gente te reconozca porque es como joder la gente está reconociendo tu trabajo pero tampoco es una cosa que necesite porque es es raro porque no sabes qué decir o sea no sabes cómo quieres ser amable y cortés y quieres decir de verdad quiero demostrarte lo agradecido lo que estoy pero no sé cómo porque cómo lo hago te digo gracias pero es que suena como muy poco porque sé que cuando estás en la situación da mucha vergüenza acercarse y decir ay hola yo te conozco aunque no seas nadie siempre da como esa vergüencita y es como de verdad quiero demostrarte mi agradecimiento pero es que no sé cómo no puedo no tengo no sé no sé qué decir qué hacer no sé mira hay una cosa que me está pasando con España yo creo de que están dando como lo que se le dice acá como Easter Egg son como huevos de Pascua con el Drag Race entonces no sé si viste ya el anunciito que salió de Paca de Paca la Piraña ajá y es el escándalo que hay de los supuestos 425 euros tú crees que de verdad eso sea como dejando ahí entrever que algo va a pasar yo esta es mi teoría porque yo vi mucho lo del 425 mi teoría es a ver si tú estás en esta página conmigo o sea no te estoy pidiendo ni siquiera que filtres nada sino qué crees tú pero esto es lo que yo pienso yo siento de que todo esto del 425 es como que quizás el 25 de abril 25 por el día 4 por el mes que es abril es como que se anuncie oficialmente ante los medios el CAS pudiera ser yo sé que la temporada es imposible porque un show no se grabe y se edita de la noche o sea de la noche a la mañana de hecho yo calculo que probablemente lo estaremos viendo noviembre diciembre una cosa así porque eso lleva tiempo pero tú crees que ese 425 euros del mini easter egg de Paca la Piraña tenga que ver algo con que ese día va a pasar algo el 25 de abril pues a ver además hoy estaba viendo el vídeo de una drag que es muy jovencita que ha empezado justo ahora en Youtube que se llama Emily Ghost Emily Fantasma que si no la seguís seguida porque lleva muy poquito pero está siguiendo muy de cerca todos los dos rumores de Drag Race España y es súper simpática y lo hace muy bien y ya comentaba que y yo también lo pienso que no creemos que haya nada de easter egg porque al fin y al cabo en España no se tiene esa dinámica de poner la fecha así primero el mes y luego primero el día luego el mes suele ser justo al revés sería un poco como muy es que es que no es como primero el día luego el mes Emily te manda un saludo perdona que te interrumpa está mirando hola Emily gracias te mando un beso dice que está por aquí querido muchas gracias pues ella precisamente comentaba eso que el formato de las fechas no es así en España sería como excesivamente rebuscado tal tampoco creo que si se fuese anunciar es que el 4 de abril estamos ahora en marzo en el 4 de febrero marzo abril me parece un poco demasiado pronto yo sí que sé sería 25 de abril tenemos falta casi dos meses eso pudiera ser yo lo veo posible algo factible como que ok 25 de abril te vamos a dar el cash porque al final solo es anunciar el cash el cash es solo anunciar en Estados Unidos como con dos semanas antes de emitir el show dos o tres semanas bueno sí en noviembre no se va a estrenar el programa yo lo que lo que sé es que va a ser antes conoces a la niña de la filtración a la reina la conoces no la conozco pero sé quién es ¿sabes quién es? ¿por qué caminaba así? Dovima Nurmi es que Dovima ya la conozco incluso la estuve barajando cuando hice el vídeo para meter tracks estuve barajándola a ella junto a Sagitaria para comentarla pero al final hablé de Sagitaria y Dovima es una reina que es muy famosa sobre todo por su estética es una reina de Barcelona existe un poco el prejuicio de que las reinas de Barcelona son como muy superficiales y tal yo las reconozco todo lo contrario pero existe un poco ese prejuicio y Dovima tiene un poco esa fama de ser una reina de redes de verse guapa en foto en Instagram y ya está ¿por qué caminaba así? es que no lo sé yo tampoco quiero meterme yo le veo algo como que amarrado como que tenía una cosa que le unía le ataba una pierna con la otra es lo que yo creo que alcancé a ver en la filtración tampoco 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 se ve bien el conjunto pero yo imagino que o no está cómoda con los tacones que me resultaría muy raro porque además ha dado una manera como demasiado son por ciertos como demasiado cortos como para no sentirse porque incluso cuando estás incómoda en tacones practicas un poco antes algo te puedes mover no creo que sea eso y yo creo que es más que el conjunto que lleva tiene miedo de que se le deshaga porque no está bien cosido o lleva algún tipo de prenda encima que no se ve bien en el vídeo que le impide caminar pero no lo sé entonces hasta que yo no lo vea y no entienda de dónde sale ese conjunto y tal porque tampoco no sabe la categoría del rango y tal bueno yo sí que sé cosas ahí sé que va el primer episodio pero tampoco sé la categoría de ese rango y en concreto no me atrevo a decir nada porque tampoco no me parece justo tirar mierda encima de una reina solamente por cinco segundos que hemos visto de un clip mira a Kim Chi que tampoco sabía caminar en tacones y ganó el primer reto entonces yo me quiero esperar un poco a ver lo que qué es lo que ha ocurrido porque he visto a mucha gente que se la ha tirado encima es como chico que son cinco segundos y Dios sabe lo que ha podido pasar para que eso ocurra ya tú como creador cómo es tu serón o sea cómo graba Parody utilizas micrófono con cámara o con el celular porque es lo que la gente me dice mucha gente me escriben que quieren hacer canal de YouTube que quieren hacerse tú sabes o sea exponerse al ojo público y mucha gente piensa que necesitan lo último en la tecnología cuando una persona perfectamente con un celular mi amor pueda ser así mira ese niño Antonio Garza el que tiene el canal el gringo pero que es de descendencia latina Antonio Garza tiene ¿cuántos? 5 millones de suscriptores y graba con su celular o sea ¿cuál es el setup tuyo? ¿qué tú utilizas? pues mira yo empecé los primeros vídeos que además se ven en una calidad horrible con una cámara de fotos que grababa vídeo que tenía mi hermana porque a mi hermana le gustó la fotografía cuando tenía 15 años se compró una cámara relativamente decente pero claro desde que ya compró la cámara hasta que yo empecé a grabar esa cámara estaba desfasadísima pero me servía para grabar y usaba eso y un flexo para una luz de esas de escritorio que la tengo aquí para iluminarme la cara y la luz que la dan para esta no usaba más lo que pasa es que yo tampoco sabía cómo usar la cámara entonces yo le daba el botón de play y pues lo que saliese y había muchos problemas de color y ya en el equipo en el programa de edición que es que es un poco un piratear pero no lo digamos muy en alto retocaba el color la luz para que se viese un poco más decente de cómo realmente se grababa porque yo grababa normalmente muy oscuro y tal luego aprendí que esas cosas se pueden hacer desde dentro de la cámara para cambiar la luz y para poder grabar mejor y gracias a YouTube de generar un poco de dinero me compré pues un foco porque el problema de la luz esta de arriba es que impacta justo en la cabeza y con la entrada se veía horroroso y yo me quería quitar eso entonces me compré el típico aro de luz este que todo el mundo usa de hecho si lo veis se refleja aquí y luego un foco grande que es el que tengo aquí que es el que uso para que la luz rebote en la pared si justo estos focos que todos tenemos que es el que uso para que la luz rebote en la pared e ilumine todo el fondo porque si no se vería todo muy oscuro pero eso es esto no es lo más barato del mundo pero me costará súper poco entre las dos cosas me gasté 70 euros o 80 pero esto es sobre todo buscar información en YouTube de cómo configurar la cámara toqueteando tú un poco el balance de color de luces y todo eso buscando información de cómo funciona un setup de luces porque yo no estoy de iluminación tengo que aprender de alguna manera y buscando un poquito y luego también adaptándose un poco a lo que tú tienes yo mi espacio para grabar es horrible porque no puedo ponerme dos focos en frente no tengo espacio además tengo aquí un espejo que me refleja todo se vería todo estoy justo de cara a una esquina no puedo poner nada en frente porque tengo muebles delante es horrible me lo tengo que apañar un poco como mis circunstancias me han permitido yo por ejemplo tampoco me gusta grabar con luz natural porque al fin y al cabo si estamos en invierno a las seis anochece entonces ya no hay luz si un día nublado ese día no puedes grabar o si hay un día con nubes y hay luz y no tienes problemas de récord horrible dije mira todo con luz artificial pero vamos que mire lejos hace falta un equipo maravilloso para ¿sigues con la cámara de tu hermana? no ya por fin me pude comprar yo la mía propia que tampoco es mucho mejor pero es mi cámara propia y con esa es con la que grabas entonces los videos si de hecho me la tengo aquí es esta es una canon eos 250d tampoco o sea ahí se ve tampoco sé lo que significa o sea yo esto lo vi porque es como el modelo es como el modelo básicamente si yo busqué en internet yo tengo la misma cámara o sea tenemos la misma cámara tenemos lo mismo todo pero la diferencia es eso el modelo la tuya es 250d la mía es una Rebel T6i la mía es vieja la mía tiene ya o sea yo la compré en el 2016 yo esta me vi en una página web que era cuando estuve buscando el artículo relativamente reciente que la recomendaban y dije la recomiendan y no está mal no está mal de precio que las cámaras son un poquito caras dije venga no es que sí cuestan sí son caras y me he dado cuenta que no tanto la cámara sino a veces como más el objetivo el objetivo con el que uno graba el lente el lente el lente el lente es el que te puede de verdad hacer empeñar un riñón en el mercado negro ya es que uso el que venía con la cámara no yo también después me compré uno yo los objetivos no sé nada pero yo después me compré uno que es este que te difumina todo atrás pero lo uso muy poco porque siento como que entonces se empieza a mover y es un relajo que se arma y al final yo uso el que da ella eso queda muy bonito lo del fondo así como un poco difuminado de hecho yo lo estoy buscando para tal pero dije mira es un coñazo es un chocho no me apetece que se vea el fondo que tampoco tiene tanta cosa y ya está tampoco tal luego también depende de lo que busque cada uno pero al fin y al cabo la gente te va a ver por lo que hagas tú tu forma de expresarte por ejemplo Emily Ghost a mí me encanta porque su setup es muy sencillo es ella con un fondo plateado detrás pero ella engancha es que ella habla muy bien ella habla muy bien es muy clara se la ve muy segura delante de la cámara tu tiempo le habrá costado entonces da gusto verla yo la quiero ver a ti igual yo te veo y estás suelta estás resuelta a Gerudito también que tiene su tipo de humor por ejemplo con sus chistes así como como malos que a mí es que ese tipo de humor me fascina o Andy Andy por ejemplo no hace apenas edición en sus vídeos habla largo además tiene esa forma como tan parsimoniosa de hablar y es como muy personal pero es que es ella entonces es lo que estoy esperando de ella y de lo de Andy no espero que que sea como súper gracioso y súper dinámica solo espero de un Gerudito pues cada uno tiene su propia esencia no le vas a poder gustar a todo el mundo obviamente está tu forma de hablar tu forma de exponer y los temas que tratas que eso al fin y al cabo pues va muy a un gusto y luego ya pues vendrá todo el setup y esas cosas evidentemente ok físicamente ¿a quién te pareces? ¿a tu mamá? ¿a tu papá? mi padre ¿o eres una mezcla de ambos? a mi padre a tu papá y mi hermana es igual que mi madre pero igual 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 y entre nosotros no nos parecemos absolutamente nada ok entonces bueno nos quedan 15 minutos o vamos a ir cerrando porque ni tú te quieres perder tres reyes ni yo tampoco que por algo no te estás dando la trasnochada porque para los que no saben aquí yo tengo las 7 y 45 de la noche pero en España son las 3 2 las 2 casi las 3 serán sí son las 2 y 45 de la mañana van a ser las 3 entonces imagínate yo no voy a tener aquí al pobre niño castigado cuando él básicamente una de las razones por la que aún sigue despierto es porque obviamente quiere ver el episodio entonces vamos a ir cerrando lo que más si alguien quiere hacer preguntas oye si no preguntas vayan dejando preguntas en lo que yo termino la última que le voy a hacer a Parody esto responde nada más con sí o con no porque no es la que te voy a hacer pero igual la gente me estaba pidiendo Down Under vas a hacer revisiones sí o no 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 creo ya lo sabe la gente no va a hacer revisión de Down Under que igual lo de repente me apetece pero en principio no ok entonces la que sí te iba a hacer o sea vamos a reconocer como ya me estoy diciendo últimamente el elefante en la habitación Drag Race España que tú esperas que pase con tu carrera una vez que salga el show yo de verdad yo veo que ahí es donde de verdad va a venir el despunte tuyo como creador yo siento que con Drag Race España es donde tú de verdad te vas a cantapuntar y vas a dar ese paso tú sabes como para llegar más allá de pero tú personalmente cuáles son tus expectativas una vez que empieces Drag Race España qué va a pasar con Parody Paradise qué tú piensas que te espera a ti al doblar de la esquina una vez que salga el show porque obviamente de eso sí vamos a tener las reviews qué yo pienso o qué yo espero o a qué me gustaría qué tú esperas qué tú esperas es como que qué tú esperas para tu carrera como creador después de Drag Race España o mientras lo estén pasando como yo voy a hacer reviews del programa obviamente espero atraer sobre todo en primera instancia gente más nacional porque ahora mismo ya he dicho mi público mayoritariamente es latino y sí que me gustaría que viniese gente más nacional y sí que me gustaría que me sirviese para seguir poniéndome en contacto con Drag a las que poder ayudarles con su vestuario ya sea o darles consejos de manera telemática por Instagram o lo que sea o ya de manera física construirles los looks a partir de ahí poder empezar a cimentar una empresa y ya empezar a trabajar de eso es lo que realmente espero que ocurra pero como todo depende mucho y ya siendo muy optimista lo que sí que me gustaría es alcanzar la notoriedad entre comillas que es un poco feo decirlo como para que en algún momento en el futuro sí que me considerasen como por lo menos juez invitado que siempre lo he dicho y a poco de guanzada decirlo pero me encantaría ser juez invitado en un drag race ya que está en España pues obviamente es que nosotros lo esperábamos nosotros lo queríamos porque pero bueno yo siento que no sé es como que quizás bueno es la primera temporada ellos seguro van a querer explotar estos nombres súper conocidos y tal de hecho valga la redundancia valga que estamos en el tema o sea estás feliz con los Avis como jueces de planta pues a ver porque veo mucho drama con el tema de los Avis yo es que tampoco me quiero meter mucho en ese tema porque los Avis me producen indiferencia la verdad como personas no como profesionales como personas como personajes públicos no me generan mucho mucho interés si es cierto lo comentaba con un amigo que se me hace raro que hayan cogido caras tan conocidas para ser jurado fijo porque creo que de alguna manera le puede robar protagonismo a las reinas en el resto de países realmente el jurado fijo en Estados Unidos pues Carson Rose Rose Matthews incluso la propia Michelle nunca han sido tan famosos ni tan reconocidos eran famosos pero no tanto como lo son los Javis entonces yo esperaba que el jurado fijo fuese más pues lo que es Analo King que es una persona con una experiencia que está perfectamente capacitada que tiene su vinculación con el mundo drag que le gusta el show y los Javis creo que es un poco demasiado los esperaba como invitados pero no como para un episodio ¿verdad? es lo que digo yo y es que además ¿qué le van a dar a las chicas para que enriquezcan su trabajo o para que mejoren? porque ¿qué saben? ¿qué saben ellos de este mundo? ¿si me entiendes? yo no sé a la señora la veo muy bien justificada a la diseñadora porque Hello es una fucking diseñadora obviamente ella todo lo que salga lo va a entender de pie a cabeza y va a poder destruirlo o construirlo o celebrarlo entonces ella sí pero no no sé ay me da un poco de choque porque es que siento como que es más por el nombre que por lo que le pueden aportar al programa ¿si me entiendes? yo es que realmente no conozco la vinculación de los Javis con el mundo drag es por eso porque están explotando la fama que tienen pero no sé lo que puedan aportar sí que es cierto que han estado ellos han estado de jurados y de profesores en otros realities han estado de profesores en Operación Triunfo estuvieron de jurado en Max Singer y es cierto que la gente lo que no termina de empatizar mucho yo te digo a mí genera mucha indiferencia es cómo son ellos como personajes televisivos no terminan de empatizar porque son como demasiado como dice la gente yo tampoco les he visto tanto les gusta mucho les dan demasiado protagonismo no sé si por ellos o porque ellos lo buscan o porque como son caras conocidas la producción y todo eso va un poco a darles el protagonismo y es lo que me parece un poco excesivo porque es como si es que los protagonistas no son ellos son la reina entonces no entiendo por qué hay gente tan conocida para atraer al público cuando al final la gente lo importante es la reina no el jurado que además tampoco en Drag Race el jurado tiene tanto peso entonces tampoco creo que también salgan tanto en pantalla ni nada pero sí que me choca y lo veo un poquito excesivo quizá yo hubiese cogido un jurado con jurado fijo más modesto ok hermano mío ¿dónde te ves en 5 años? muerto hasta yo en 5 años pues pinchándome botox en alguna crítica para evitar los estragos de la edad no lo sé la verdad no te puedo decir es que depende de tantas variables porque ahora YouTube y el tema drag funciona muy bien pero de aquí a 5 años es que igual este boom ha desaparecido ya o sea Drag Race en algún punto morirá y con eso nos hundiremos todos los que estamos un poco vinculados a eso quizá me haya podido empezar a hacer otras cosas en YouTube y tal pero al fin y al cabo tengo que reconocer que a mí YouTube me va bien por Drag Race en el momento en el que Drag Race se hunda posiblemente haya gente que se quede pero mucha gente no va a volver y eso es así entonces no lo sé no lo sé yo no me atrevo ya a hacer pero es que tú dominas un conocimiento tan específico que yo siento como que la gente siempre regresaría no importa de lo que tú hablaras porque o sea es lo que yo digo yo salgo de ridícula hablar 20 mil verga pero desde mi punto de vista como una vestida más pero tú si haces tus revisiones basado en conocimiento en que tú o sea porque al final en que se han convertido los shows prácticamente en darle la total relevancia al tema de los runway de los diseños de las pasarelas y es lo que tú dominas muy bien entonces yo creo de que ese conocimiento tuyo es tan particular que no todos tenemos o poseemos como que a ti te va a ayudar con o sin el programa como que en el futuro no importa lo que tú hagas yo igual te vería además te veo por ti entiende más allá del conocimiento que tenga yo te veo porque me encantas porque adoro tu personalidad como así tan serio das esos toques de venenos muy tuyos y lo sigues dando tan serio que no sales de personaje y yo digo es que es increíble es espectacular a mí me gusta mucho hacer reviews me gusta mucho hablar de moda y sobre todo me gusta la maravilla que para mí es Drag Race es que es la plataforma perfecta para lanzar un mensaje a través de la estética y un mensaje con el que yo empatizo mucho por eso empecé a hacer reviews de Drag Race porque todo el mundo del drag habla mucho de lo que es la feminidad de los hombres la masculinidad de las mujeres es una cosa que me parece muy importante de la que hay que hablar de la que cada vez se habla más está hablando un montón pero hay que hablar mucho más por eso por ejemplo siempre insisto con la idea de que meten un drag king porque hablamos mucho de la feminidad de los hombres pero no hablamos tanto de la masculinidad de las mujeres y el drag es una forma perfecta para canalizar todo eso de una manera estética porque la gente entiende lo que le entra por los ojos y al final la moda es una cosa que entra directamente y gracias a Drag Race y gracias a hacer reviews he aprendido mucho de cómo la gente ve la estética mucha gente que me dice ay es que me encanta Drag Race y luego me preguntan pero de verdad sabes así vestido a la calle por llevar un lazo y es como estás admirando a una persona que lleva estos maquillajes plumas brillos y de repente te extraña que yo lleve una cinta de raso atada al cuello estás o sea entiendes lo absurdo de por qué o sea porque a mí me ves de otra manera porque a la drag queen la ves como una cosa más etérea más inalcanzable más de fantasía que no pertenece al mundo real y puede hacer lo que quiera porque la drag queen es de carne y hueso si tú la pinchas sangra la drag queen existe la drag queen tiene un mensaje pero sí que veo que la gente las ve las disfruta pero no las entiende no las introduce y es una cosa que yo intento o lo intento en mis reviews que la gente entienda que la estética tiene un trasfondo o sea tú te puedes vestir y puedes hacerlo porque te tienes que vestir y ya está no hay ningún problema pero también puedes mandar un mensaje con eso aparte luego pues temas de moda estética y tal que eso pues aparte pero me interesa mucho eso que la gente perciba el vestirse como una manera de expresar algo y no es ya que tú lo entiendas como persona que expresa sino que la gente que no lo hace porque no se atreve o no le apetece que es completamente válido cuando lo vea lo entienda lo respete y no lo vea como algo de bueno si está ahí sino está ahí pero también puede formar parte de mi vida no pasa nada si yo soy un hombre ultra masculino gay y salgo con un chico que se pone una falda no ocurre nada no es una cosa que tenga que discriminar y marginar de mi vida es un mensaje perfectamente válido y lo puedo incluir en mi vida y no pasa nada ok nos quedan 3 minutos muy rápido hoy es el snatch game ¿quién va a ganar para ti hoy? ay es que me parecen todas tan insulsas que que no sabemos que no sabemos ¿verdad? yo no sé me pasa lo mismo hermano yo no sé que verga va a pasar hoy no es como UK que ya ya teníamos todas quien va a ser una ganadora desde el principio va a ser Lorenz también le gusta a la gente le gustó mucho a Jora y después en esta segunda mitad Bimini lo ha hecho súper bien en esto es como llevamos 5 millones de episodios aún quedan 24 reglas en competición y no hay ninguna que se postule como real ganadora las hay que gustan más y que gustan menos pero son todos perfiles como muy anodinos todavía que eso se irá diluyendo se irá perfilando a medida que vayan desapareciendo reinas pero claro si ya hay 12 y no despuntas y empiezas a despuntar cuando sois 4 hay un problema también porque Bianca por ejemplo despuntó desde el minuto 1 Sasha Belour desde el minuto 1 igual que Seiculei Valentina también en un perfil como muy claro aquí veo mucha niña mona pero ninguna estola como decía Meccano o sea no veo tampoco algo o sea Godfrey que es cierto que tiene este trasfondo del discurso trans me parece muy importante pero el resto me parece todas como cosas repetidas Yutica va como de rara pero es más Luke Quinn que una reina rara y al final se queda como muy light siempre Simone siempre va desnuda a la pasarela es que ella es muy guay pero al final es como me canso de ver de tu cuerpo tu cuerpo siempre es el mismo lo que cambia es la moda ya tu cuerpo lo he visto en todos los runways muestran algo diferente que más hay bueno Tandy Muse de esa mujer es que no quiero hablar que me tiene bloqueado bueno ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo porque nos faltan dos minutos y nada gracias hermano mío te quiero gracias a ti al fin hacemos o sea ya públicamente nuestra primera aparición junto pero señores no es el primer contacto que tenemos obviamente yo estoy muy agradecida con la vida de que me haya puesto de cierta manera como que en el camino que la existencia nos haya traído a ambos al mismo tiempo existencial so gracias te amo te quiero es la primera vez que hacemos aparición en público pero no va a ser la última entonces claro tú sabes o sea mi casa es tu casa como dicen los gringos entonces nada mi amor I love you te quiero gracias por estar conmigo y espero que esta sea la primera de muchas veces que nos podamos reunir ¿verdad? espero y a veces algún día hacemos una como todos juntos con Andy ay sería épico Dios mío ay ojalá y se logre si 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 y bueno eso nos queda un minutico nos vamos nos queremos mucho gracias por haber venido no voy a transmitir señores porque me he quedado sin canal el único canal de Twitch que me queda es este y si lo utilizo para eso me lo desaparecen estuve bloqueada una semana hoy me acaban de devolver el canal después de una semana bloqueada entonces nada pero no se preocupen busquen en Twitch que seguro que lo van a encontrar Parody mi amor te amo por favor síganlo en su canal de YouTube Parody Paradise para que vean las revisiones más honestas y de verdad una persona que viene que sabe marica que conoce y nada y miren que chico tan hermoso que bello aparte de todo les va a dar taco de ojo así que un apoyars un apoyars y estoy loca por ver todo lo bueno que se viene para ti sobre todo después de que saca el draft race España porque sé que ahí va a ser el despunte tuyo que te va a llevar a la cima mi amor I love you te quiero muchísimas gracias a ti I love you nos vemos chao chicos cuídense mucho un beso disfruten el episodio bye bye